El jefe nos ha ordenado que destruyamos esta dimensión, así que vamos. Maldita sea, estos inútiles no saben hacer nada bien, o no les enviaré más ayuda. Y aquí tenemos a más víctimas para el jefe. Arn. 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 Oye Mongolia, ayúdame por favor, que me temo que me van a anexar. Ok, yo te ayudo. Oye México, ¿qué crees que haces? Yo no soy México, yo me llamo Country Valles México y vengo de otro universo para acabar con vuestra misera existencia. Aquí el único que puede destruir el mundo soy yo. Por fin te tengo ante mí, el hispanista. Hola. ¿Pero qué? Tenemos que acabar con él. No por favor no le hagas daño, él es mi amigo. ¿Pero qué vamos a hacer si él está infectado eh? Para eso tenemos que acabar con el responsable de esto, y el responsable de todo esto es Porto. Porto es un ser que no es de este universo, sino del universo del canadista. Pero por alguna extraña razón se vino aquí. ¿Pero qué ha pasado? Oye, ¿tú quién eres y qué hacemos aquí? Yo me llamo hispanista y ahora mismo estamos sufriendo una invasión por parte de países infectados. Ah bueno yo me llamo Country Valles Hispano. Yo me llamo el Country Valero. Necesitamos vuestra ayuda para acabar con los infectados y con Porto. Oh nosotros te ayudamos. Un momento has dicho Porto, él es el sujeto que vino a mi universo y me infectó. Y a mí también. ¿Quién dijo eso? Yo. Yo. Y a mí también. Lo. ¿Quién dijo aquí? Seguido.